Alguna circunstancia racional tiene que regresar a la emotividad, o sea, siempre son caminos como de equilibrio. Y a esto me refiero, por ejemplo, con algunas ciencias que tienen alguna experiencia de otra realidad, pues, simplemente en el espanto de caer en estas circunstancias emotivas, vuelven a racismo nuevamente, que finalmente yo considero que el racismo tiene que ver mucho con la parte del ego y la emocionalidad por la parte del ego. Sí, bueno, también las emociones nutren al ego, que tú lo sabes muy bien. Y, de hecho, si somos inflexibles con la razón, podemos ir más allá del ego. Cada una de las facultades que tenemos sirve para muchas cosas. El asunto es ser inflexibles con ellas y usarlas como debe ser. No solo las emociones y la razón también hay que desarrollar y sobre todo es la voluntad. Esa es la base del camino de la voluntad. Cuando tengo una pregunta, bueno, pues, con eso concluimos nuestra emisión del día de hoy, Los Hijos de la Noche, pues, muchas gracias, Fernando. Gracias a ti y a ustedes. Un saludo y hasta la próxima. Ya. Ok, déjame ver si viene a volcán. ¿Estás enfermo?